Vamos a hacer si, tendréis que dejar un espacio uno al otro Víctor, tú déjalo que vaya él abriendo camino, cortando el viento y desgastándose y luego cuando él esté ya cansado, tú lo adelantas mira, todo el chaval, que ya nos llega atento, atento, que la cuerda aquí está se nos ha jodido a base de... ¿Puedo estar con cero? Bueno, bueno, estoy buena su vida ¿Me salvé? Te salvaste Aún no te quiero en el cielo Esto mismo lo protege Pero si, la funda se ha ido a tomar por culo y estaba empezando a gastar también la fibra del alma ¿Lindo qué va a ser? Sin abrimos La diabla, si no te quieren No hay muchas minas por follar todavía Ya, me dejó escapar